en este momento, está del otro lado exactamente del teléfono, Héctor López, delegado en la zona sur de, bueno, el, perdón, de la dirección de vías y medios de transporte. Héctor, buenos días, bienvenido, Silvio Barroso y Juan Manuel los saludan, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo anda Héctor, bien? Bien, bien. ¿Se solucionó rápido entonces el tema del kilómetro cero ahí, el semáforo? Sí, tuvimos bastante dificultad, porque se había quemado una plaqueta y no andaba la CPU, y bueno, tuvimos bastante dificultad y lo tuvimos que arreglar con combinación, con información de Mendoza. Ah. Pero hará 10 minutos y ya quedó en funcionamiento, gracias a Dios. Bien. Porque íbamos a tener que mandar la CPU directamente a Mendoza para que la repararan, pero bueno, logramos arreglarla. ¿Qué tipo de semáforo es el que tenemos en el kilómetro cero? Hola, ¿sí? No, ¿me escucha ahí? Ahí sí. No, le preguntaba a Héctor, ¿qué tipo de semáforos es el que tenemos en el kilómetro cero? No, tenemos una última generación ahí. Ah. Todos los de la avenida Hipólito y Rigoyen, desde... este... o sea, todo hasta la Bayofé tenemos todo de última generación. Son todos nuevos, ¿sí? Ya están reemplazados todos. Bien. Pero se queman las plaquetas, ¿no es cierto? Ah, sí, se puede quemar, sí, sí. Y hay que reemplazarlo. Por supuesto, mucho más fácil que lo electromecánico. Bien. ¿Cuántos electromecánicos se quedan en el departamento todavía? Y quedan alrededor de 27. Ah, han hecho un cambio importante. Sí, sí, sí. En total, ¿cuántos son los semáforos? Los reemplazaron 15 la última vez. Ajá. ¿Cuántos? Ahora privilegié cambiar los de Alvear y los de Malargue, ¿no es cierto? Por el tema que el mantenimiento y la reparación se hace desde San Rafael. Ah. Entonces, cada vez que se descompone un semáforo en Alvear o Malargue, tiene que ir la gente de acá, de San Rafael, a repararlo. Bien. Entonces, ahora me mandaron seis nuevos y privilegié reemplazar los de Alvear y los de Malargue para evitar, ¿no es cierto?, tener que viajar con el gasto que implica viajar la gente de San Rafael. Bien. ¿Cuánta gente labura ahí a cargo suyo por el tema de los semáforos? En el semáforo hay dos personas solamente. Bien, claro, tienen que ir a recorrer todo el sur. Todo el sur tenemos. Bueno, tienen que ir los dos, ¿no es cierto?, porque uno tiene que sostener la escalera, bueno, y pasar la reunión. ¿Son medios como pocos para arreglar todos los semáforos? Sí, muy, muy poco. Muy, muy poco. Realmente muy poco porque cuando alguno está de licencia, ¿no es cierto?, y esto es las 24 horas. En el general Alvear esta semana tuvimos que ir dos veces. ¿Son dos personas para arreglar todos los semáforos del sur? Sí, todos los semáforos del sur, nada más que dos personas. Se torció el tobillo uno, se enfermó, se engripó, ¿qué pasa? Nadie. Y bueno, tiene que ir uno solo con alguno de los muchachos de acá a ayudarlo. Bien, y si no va a tener la escalera. ¿Y si no va a usted a tener la escalera, Héctor? Sí, y bueno, no queda otro remedio. ¿Qué le va a hacer? Es así. ¿Cuántos semáforos tiene San Rafael hoy? 81. 81. Y me decía que de los viejitos, que son los electromecánicos, ¿cuántos quedan? Unos 27. Bien, 27. Están en proceso de cambio, ¿no? Sí, estamos en proceso de cambio. Estamos a la espera que nos manden nuevos tipos. Muchos de los viejos están en polio. Pero bueno, como ya nos han dado en estos meses 20 y pico para el sur, bueno, ahora están privilegiando otras zonas. Bueno, eso es lo que estamos peleando. Bien. Es una constante de todos los días. A ver, muchos de los viejitos están por la Mitre, ¿cierto? ¿O se... No, la Mitre está toda cambiada. Ah, la cambió toda. Sería de Pírola, de... Sí, de Tirazo sería. Bien, bien, bien. De Tirazo hasta Bayofés están todos cambiados. Bien, perfecto. Por eso, de ahí de Tirazo para allá en la Mitre hay algunos viejitos, ¿no? Sí, sí, hay viejos, sí, sí. Y quedan 27 acá en todo San Rafael. 27. Varios sectores que todavía estamos funcionando con los viejos que tienen más de 40 años, ¿no? Uf, me imagino. Hubo mucho tiempo que no se reemplazó uno solo. Entonces, bueno, están llegando a su vida útil. ¿Qué se sabe de la licitación, Héctor, del nuevo semáforo? ¿Se sabe algo? ¿Todavía no hay información? No, todavía no tengo información. Yo fui asiente. Bien, 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 bien. Está por salir la licitación y teóricamente vendrían para San Rafael. ¿Cuántos semáforos podrían llegar a venir? Obviamente que no está todavía definido, pero ¿cuántos podrían llegar a venir? Yo creería que no más de dos o tres. Es una presunción mía. ¿Tres? Es una presunción mía, por supuesto. ¿Las esquinas cuáles son? Y no, eso yo lo que tengo pensado es consensuarlo con la autoridad y los distintos entes de San Rafael. Bien, bien. ¿No es cierto? Para que salga un consenso de la población. Porque donde pongamos el semáforo, ¿no es cierto? Siempre va a aparecer otro lugar de prioridad. Sí. Y bueno, lamentablemente no tenemos para todos los lugares. Y tres o muy poquitos. Yo quiero hacer un consenso, ¿no es cierto? Entre la sociedad y las organizaciones de San Rafael. Perfecto. Que decidamos dónde lo vamos a poner. Bien. ¿Hay una reunión amplia con todos los sectores y que se... Sí, por supuesto, con la municipalidad y las entidades que tengan que intervenir. ¿San Martín y ustedes merecen que los chicos la llaman la esquina maldita? Y bueno, eso lo decidiremos, ¿no es cierto? Yo personalmente creo que ahí tiene que ir una rotonda. Una rotonda. Yo personalmente. Porque la rotonda da fluidez, ¿no es cierto? Y es lo que se está usando en todo el mundo en vez del semáforo. Es mucho más productivo que un semáforo. Y yo creo que la esquina esa lo amerita. ¿Cuánto sale hoy un semáforo? Que debe dar entre los 500 y los 700 mil pesos. Un semáforo simple, ¿no es cierto? Simple. Una esquina común, digamos. Una esquina común, sí. ¿500 mil pesos? Sí, mínimo, mínimo. Bueno, mínimo, mínimo. Mínimo, eso es lo que estaba saliendo. Así que calculo que ahora va a costar 600, 700 mil pesos. ¿Le ponemos un 600 para redondear? Sí, sí, por supuesto. Héctor, ¿y cuánto sale una rotonda? ¿Se sabe eso más o menos o no? No, yo no tengo conocimiento. Habría que preguntarle a la autoridad municipal. Bien, ellos dicen que salen 8 millones una rotonda, dicen ellos. Algo me ha llegado información, pero yo no creería que salga tanto, no sé. Es medio como mucho, ¿no? Eso es una cuestión de presupuesto municipal, no tengo conocimiento para decirlo. Está claro. Bien, Héctor, respecto a General Alberi Malargue, en cuanto a lo que solicitan también los vecinos, ¿hay lugares que son claves también, que los vecinos le piden a usted también un semáforo allí? Sí, por supuesto, por supuesto. De todas maneras, ahora pusimos, hará 45 días, dos semáforos nuevos que ya estaban licitados en calles muy conflictivas que son las entradas generales. Bien. Se pusieron dos semáforos nuevos. Muy bien. Héctor, y por último, ¿personal no le van a mandar o sí? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo? ¿Personal nuevo le van a mandar para más técnico? Bueno, no sé. Lo sabe. Constantemente estoy tratando, pero bueno, no hay, por ley provincial, no siento esa cosa, no hay incorporación de ningún tipo. Sí, sí, claro. Bueno, Héctor, le mandamos un abrazo, muchas gracias. Bueno, gracias, no, muy amable usted. Usted muy atento siempre. Bueno, gracias, muy amable. Chao, chao. Bueno, ¿quién nos acompaña más, Juancito? Ahí estaba del otro lado del teléfono Héctor Taca López, por supuesto delegado en la zona sur de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, charlando un poquito acerca de esto que hace minutos nada más, según Héctor, se solucionaba ahí en el kilómetro cero y es el semáforo roto, ¿no? Bueno, lo más importante es lo que nos dijo después. Es lo que nos dijo después, seguramente. Él es delegado en la zona sur, o sea, él tiene a cargo los semáforos de San Rafael, Alvear y Malarue, dos personas. ¿Pueden dos personas arreglar los semáforos de San Rafael, Alvear y Malarue? No. ¿Cómo hace? Se rompe un semáforo en Malarue, ¿cómo hace? Tienen que viajar los dos técnicos. Claro, se rompe justo uno en Alvear. Se va a ir casi 200 kilómetros y se rompe uno acá en la... ¿cómo hacen si están allá? Va el taca con la escalera y se... Claro. Vamos con la escalera y le metemos... Falta gente. ¿Dos técnicos? Es muy poco. Por eso cuando a veces se habla de... Hay que... Sobran empleados públicos, de no contratar empleados públicos porque está... Es grande la masa de empleados. Bueno, hay dos técnicos para arreglar los semáforos de todo el sur. Tres departamentos del sur. Son dos. Uno tiene la escalera y el otro... ¿Y a quién le pasan las cosas? Tiene que irse cuando se trepa la escalera, tiene que irse con la mochila, con todas las herramientas. ¿O no? Con la caja de herramientas. Bueno. Es complicado. Bueno, 81 semáforos tiene de San Rafael, 27 son de los viejitos. Dos electromecánicos. Y tres van a llegar a San Rafael en la licitación. De última generación. Bueno. ¿Qué más? Nada más. Sí, son pocos, ¿no? También. ¿Y qué esquinas tenemos? Todo es poco. Tenemos la esquina... San Martín, Telemenece. Esa es una de las que más han pedido. Después tenés la de Rawson, tenés la de Rawson y Rivadavia. Rawson y Rivadavia. Que ahí finalmente van a poner una rotonda. Dicen que una rotonda. En el plan de que van a hacer el Boulevard nuevo. Seguro el...